Ah, parece que se esclepó a mi cómic, ya te compro que le gana, usted se vende por el money Habla de anime y parece maestro Rochi, ha vendido japonés jugando Tamagotchi Pero yo no sé qué pasa, porque saca este flow, hermano loco, no es mi culpa Este flow de retrasado, habla del maestro Rochi y usted muere, ustedes son mis cinco vulvas Ya ni si solamente checa como estos letras siempre se meten en tu mente Nada ves que yo saco rimas de repente, bueno, ya, ya, que de la día siguiente Puedes hacerlo más tranquilo cuando entro en este juego, no van a poder competir cuando yo lo hago de rego Yo me llamo Dominic y rapeo de nuevo, yo rapeo despacito porque me faltan los huevos Para México de una, quiere competir, represento a la comuna Tiempo 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 Porque parece que estos hueones para batallar con segundones Pa' eso me te hubieran traído al Drevkilla Habla de Hokage, my bro Nare no montan ¿Qué pasó, hermano? Le gano en este beat Se tiñó el pelo con pato purifil Están repetidos con los yutsu en el look Tú morías antes de decir nani cuando yo digo Maguomo, chinderú Por eso la clavo siempre en anime Viste que te desanime Por eso tengo la estructura full Pero mi rap es más entiende Que es tu mina la que anda abriendo el mar con los cachetes ¡Vale, bitch! Odias, vete a la casa, go to the sleep Go to the sleep Do you wanna fight with me, bitch? Suck my dick Yo vengo directo al norte de la metrópolis Hey, motherfucker, while you're dancing You know what you're speaking in English It's all I'm speaking in Spanish You know, that's my face Look at me through the face, man Ya, yo les voy a hablar en japonés Ustedes perdieron Yodan de na que le va a narima a ser ¡No! 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 Esto es la clase Que voy a matarlo y yo me desarrollo en bases Que cuatro por cuatro Si yo lo parto Si lo puse en cuatro Hacé cuatro compases ¡Cuatro por gol! ¡Flasé, flasé, flasé! Ok, ok, ok Ok, 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 ok Gracias a dos Argentina se metes Nunca tuve sexo Esta es la primera vez ¡Vevo! ¡Vevo! Ok, ok, ok ¡Vevo, ok, ok, ok! ¡Cambio! ¡Ay! Te pegué ¡Triki va a terminar muerto! El Gosh de toque decía que estábamos en pueblos diferentes y no comprendía, dale, gordos, te sigo esperando acá en la cima. Pedazo de estúpido. Lo acoto yo, ya te acoto una chica del público. Estos raperos nunca me van a dar competencia, menos cuando invitan a sus amigos en eventos de menores para incitar a la violencia. Este papo, al que nadie le ayudaba, es el mismo papo que era mundialista, pero la gente cambia de la noche a la mañana y si no le pagas tres lucas, no te rapeas sin la pista. También te pagaron, Karen. Ahí la tenés, brother. ¿Me estás diciendo que la ciudad condal pide cambio de tema porque no entiende lo que es un millennial? No me lo creo. Pero si el nombre se creó aquí, ese nombre se creó aquí. ¡El pequeño! ¡El millenio soy con su otro, no hay dios, ¡Ellos instantáneal! Pero esparta, bota que toclaba, rapean todos como el quinto, y yo podría hacerlo igual, pero es que soy un distinto. Mi vida está fuera de control. Yo no estoy trap, no vendo drugs. Yo no estoy trap, no nací ni soy. Adiós mi celina con mezcla de alcohol. Ella habla la trampa, la trampa cayó. Yo no estoy trap, no vendo drugs. Buca, las clavo y entraban todas. Entendiste que rapea, pero este rapea por moda. Bueno, lo mando al paraje, y aje que es normal que encaje. Y este no vende trash, pero te vende un personaje. Buu, para afuera negro estoy. Es que el cuervo está en el ar y estoy masacrín. Pone cara de todo, pone cara de tonto. Yo reviento la caja, me da paja darle al bombo. Porque te saqué demasiado y es muy cruda. Porque yo estoy sentado y estoy como Buda. Escucho mi nombre y empezó a pedir ayuda. Y de salamandra pasó a pasita de uva. Bang. What up, what up, what up, what up, what up. Rima con la salamandra, que rima prolija. Pero perdoname que te la corrija. Si vos harías un tema sobre tu pija, no sería la salamandra, sería la lagartija. Guacho, tómatela. Hijo de puta, mejor sale. Lidia Chá, yo soy raperos y no soy freestyler. Te pego en la cara el púrpura, veo el color en el aire. Mis temas son mejores. Toco cuatro botones y construyo el muro de juego de cronos. Escucha, escucha que esto lo voy a responder. Tengo una rima pa' que se caiga la red. Él dice que es ninja, claro que lo es. Eres ninja en la nacional porque se te fue. Porque se te fue, ¿qué dice este puto participante? Para mí no es contrincante. Yo lo hago impresionante. Vos cerrame la ventana y la puerta que yo te la rompo a los piedrazos. Dice que era de la mitad de lo que yo doyendo la rima. Y de mí le doy lo que yo logro soltar lo que de todo mundo nunca se imagina. Sin una molestilla, cosa que aposteza, le cuya quilla. Porque no podés decir cosas complejas, solo se asemeja a la sencilla. Dice que me dura una milanesa, por lo menos lo admite y no hay una peli en su cabeza. ¡Eso! ¡Eso! ¡Está buenito! ¿Cómo es? ¡Jáez, manos arriba! ¡Vamos a destrozar a estos marigas, va! ¡No! Entrando con la actitud no lo ves tú, ves tú. Más que nada porque estás pasado como el sexo. El día que tú hayas ganado Red Bull, está más abateado que en tu sitio el referéndum. ¡Suéltame el beat! ¡No te sientes malo! Ok, lo sabes, cabrón. Quiero que sigas mis pasos en la improvisación. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Esto es lo más cerca que vas a estar del quinto escalón. A chuparla, hijo de puta. En serio vengo el asesino. Una mano para arriba. Una mano arriba, así lo voy a reventar. Quiero que sigas mis pasos en la instrumental. Uno, uno, dos, chaval. Lo más rica que vas a estar de la copa de la AA. Sí, macho. Pero te falta oficio. En cambio yo construyo y tú construyo edificio. Sí, sí, sí. Yo tengo el oficio. Esto fue lo más cerca que estuvo de hacer ejercicio. ¡Tres, dos, uno, diez! El puto bota le noquea. Volvemos a empezar y vas a ver que te golpea. Lo siento por el chaval que ahora se marea. Pero jurado es que esta réplica pues no hay quien se la crea. Pues no hay quien se la crea, si yo dices tú. ¿Qué me contaste a niñato si vas a perder entre puntos? La verdad que la batalla ahora me la trae fresca. La FMS también me la trae fresca. Yo no sé la mierda de la promesa. A mí me están quitando puntos, pero a ti la vergüenza. Me gusta esta paliza. Es verdad, mi hermano. Os voy a contar qué ha pasado. En el backstage me ha venido el guard. Tío, vaya paliza me has dado. Ahora si queréis os doy el micro y explicáis lo que pasa en el jurado. El hijo de Dominic te no sabe qué hacer. Votas por él, no lo entiendo. Esto te va a quedar y los recuerdos. Votas, votas por él, no lo entiendo. Porque no te paras pa' que puedas defenderlo. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Gracias por ver el video.